Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Secretario General de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Ginés, informó que por acuerdo de Asamblea Estatal, el Magisterio decidió iniciar el ciclo escolar 2015-2016 a partir del próximo 20 de agosto. Durante un receso que abrieron en la plenaria para informar a los medios este acuerdo, manifestó que crearon un calendario alterno que aplicarán en todas las comunidades de Oaxaca. Dijo que el horario de clases será de 8 a 13 horas. También manifestó que llevarán a cabo una jornada de resistencia civil en contra de las reformas impuestas por el gobierno federal a partir del próximo 20 de agosto. Es mi información desde la ciudad de Oaxaca. Buenas noches.